Estamos esperando a nuestra líder del fantasma, a ver qué razón nos tiene. Hoy venimos pocos, pero si es necesario llenar la esplanada, la vamos a llenar de luchadores porque somos muchos padres de familia que nos dedicamos a la lucha libre y que estamos dispuestos a hacernos oír. ¿Qué es lo que esperan de esta resolución? Pues esperamos ya que nos den luz verde y que nos permitan trabajar ya con público dentro de los locales, dentro de las arenas. Gracias, gracias a ustedes. ¿Me repites tu nombre? El valiente. El valiente del Consejo Mundial. El Consejo Mundial de Lucha Libre. Gracias. A la orden, gracias.